El Pim Pong de Mesa Nos hablaron del Pim Pong de Mesa, a través de la tela y ponieron cómo se jugaba ese juego. Nosotros no sabíamos qué era, pensábamos que era una cosa para entrenar. Él quería irse a Brasil, yo quiero ir a Brasil, un niño emocionado, hablaba yo. Papi, voy a viajar a Brasil, mi esposa es feliz. Y todo el mar, como si fuera el agua que está acá. Espacio, espacio, ven, espacio. ¿Quieras encontrar la receta para cambiar algo? ¿Qué cambiaría? Yo cambiaría mi vida. Esos son los que quiero en toda la vida, que son mis padres. Un día yo los traeré a otro país. Cuando vaya a Perú, va a ser un poco mi vida diferente. ¡Al centro! ¡Víganos! 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 ¡Víganos!